muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo que vamos a conseguir un platino en segundos vale es un jueguecillo que está para play 4 para play 5 por 15 euros una única compra lo va a tener las dos versiones pero lo que yo voy a enseñar solo está para playstation 4 es el debut mode de fashion police squad l1 r1 l2 r2 y automáticamente nos saldrá en la pantalla tu grafi level achievement achievement lo que tenemos que hacer nos vamos directamente a achievement y le damos a 1 a 1 a desbloquear todos a mí no me va a saltar porque yo ya lo he hecho y si le vamos dando no saldrá pero la versión de play la versión de play aquí estaría el platino veis la versión de play 5 no tiene este de bug mode vale así que tocaría pasárselo de manera manual pero bueno si queréis un platino ahí lo tenéis bastante fácil bastante rápido y bastante asequible por 15 euros las dos versiones lo que pasa que la versión de play 5 lo vais a tener que conseguir de manera manual y pasando el juego vosotros mismos pero por lo menos la versión 4 del playstation 4 si lo tenéis así que si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y creo que además el juego está ahora de descuento así que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós a todos adiós